El jueguito de la comunicación política le está pasando factura, yo no diría que tanto a José Ramón Peralta o a Donald Guerrero, en este caso le está pasando factura a Gonzalo Castillo. ¿Y por qué digo esto? Porque no solo se trata de la declaración de Mimilo en su contra. Ustedes recuerdan en el año 2019 la contienda interna del PLD para designar al candidato del danilismo, en donde se hicieron una serie de encuestas para precisar quién sería el candidato que se enfrentaría a Leónel Fernández. Ahí tenía todas las de ganar, ¿adivinen quién? Bueno, más bien recuerden quién. Francisco Domínguez Brito, que de hecho se decía que estaba arriba y como por arte de magia de repente aparece la figura mítica de Gonzalo Castillo y por obra de un milagro termina siendo el candidato. Yo dije en un comentario anterior que amén de lo que pudiese comprobar la operación calamar, al menos queda claro que en efecto Danilo Medina metió su mano en el año 2019 para hacer que Gonzalo Castillo fuese el candidato a enfrentar a Leónel y eso a su vez crea digamos cizaña y se lo estoy diciendo hoy y esto va a explotar en los próximos días. Así como dije lo de la salud de Danilo que finalmente se comprueba. Tampoco podrán ocultar esto por mucho tiempo. El tema de Gonzalo Castillo, el tema de Gonzalo cierren esa puerta por favor. El tema de Gonzalo Castillo va a traer problemas en el PLD. Va a traer o más bien más división porque ahora resulta que se pide que quienes quienes fueron afectados con el dinero que dio Danilo salgan ahora a defender a Gonzalo. algo irrisorio, pero yo no voy por ahí porque estoy recordando algo para que ustedes sepan lo que acaba de ocurrir ahora. A mí me dio mucha gracia esto. Señores, en ese entonces Julio Martínez Pozo salió en un video diciendo categóricamente y eso lo tenemos al final de este comentario para que lo vean ustedes. Salió diciendo categóricamente que Danilo Medina y Gonzalo Castillo estaban orquestados para darle fondos a los alcaldes para que comiencen a asfaltar a dos manos para promover a Gonzalo Castillo como una figura por encima de los otros precandidatos danilistas. Eso no lo dije yo, eso lo dijo Julio Martínez Pozo en el sol de la mañana en el año 2019. O sea que un digamos comentarista cercano a Danilo hizo aquella revelación muy delicada en su momento porque Julio Martínez Pozo le estaba dañando los planes a Danilo Medina literalmente porque lo de Gonzalo Castillo Danilo Medina lo tenía en su cabeza desde tiempo atrás. Ahora sorprendió a todo el mundo incluso a Gonzalo en su momento no tú eres tú el que va. Que incluso me dicen a mí que Gonzalo inicialmente se negó pero no pudo mantener esa negativa. Entonces él dice eso y habla del asfalto que de ahí se desprende el tema que el del asfalto hace 30. Adivinen qué. Le sacan ese video a Gonzalo Castillo. Cuando Gonzalo niega el tema aquel de que hay dinero detrás de sus campañas tanto la interna para ser el candidato del danilismo como digamos el candidato contra Leónel. Cuando niega eso le sacan el video de Martínez Pozo. Vamos a hacer objetivos. Ese video como tal no tiene por qué ser una prueba acusatoria en sí porque al final del día es la opinión de un comentarista. Ahora puede que tenga un efecto psicológico. No creo honestamente que a la hora de la verdad ese pataleo de Martínez Pozo sea aceptado como una prueba de que en efecto las candidaturas de Gonzalo Castillo primero como candidato del danilismo luego como candidato contra leónel y luego como candidato contra Luis tenga dinero ilícito detrás. Ese comentario de Martínez Pozo aunque se circunscribe específicamente al tema de la candidatura interna ellos lo que quieren es extenderlo como quien dice si hubo tráfico de influencia y recursos en tu candidatura contra tu tus ex compañeros de partido por así decir en ese momento bueno pues también la hubo contra leónel y también la hubo contra Luis. Entiéndase Gonzalo que todo tu trayecto político está manchado. Por eso le traen ese testimonio de Julio Martínez Pozo. Me parecería a mí irónico tristemente irónico que sea Julio Martínez quien termine lanzando en el pozo a Gonzalo Castillo. De momento ese testimonio es uno más que yo diría no se tiene en su contra sino más bien para machacarlo psicológicamente porque ha trascendido cierto opachada que Gonzalo Castillo hasta ahora ha sido un hueso duro de roer para el Ministerio Público porque parte de todo esto es usted someter al individuo. Es por eso que lo dejan largas horas en un interrogatorio. Es por eso que le colocan una luz de alta intensidad justamente enfrente. Es por eso que le apagan el aire. ¿Para qué? Para que se agote, para que sude, para que para que baje sus defensas y termine rindiéndose. Son ataques somáticos. En fin, Gonzalo Castillo sorprendido porque ve como un testimonio de un amigo de él. Imagino que son amigos, no sé. Julio Martínez Pozo al menos momentáneamente le complica las cosas porque el propio Julio Martínez Pozo en ese comentario acusa a Gonzalo Castillo de estar apadrinado por Danilo Medina a base de papeleta para imponerse al resto de los candidatos danilistas. Un comentario que Julio Martínez Pozo hizo en el año 2019. ¿Qué les parece? Entonces, ¿qué es lo que se está permitiendo Danilo Medina? ¿Qué es lo que usted está permitiendo? Usted lo que está permitiendo con esto es que ese Plan Nacional de Asfalto se use para una competencia desleal con su propia gente, entre su propia gente. Entonces, por eso es, por eso es que las cosas debieron transcurrir en función de las reglas que se establecieron en principio. Entonces, señores, ¿ustedes creen que eso está correcto? Es decir, que además de esto que usted ve, porque usted ve que no hay ni siquiera vergüenza para violar la ley electoral. No hay ni siquiera vergüenza, no hay ni siquiera prurito para eso. Y eso es público, ¿no? Y usted se imagina lo que debe estar ocurriendo en privado. Usted se imagina lo que debe estar ocurriendo en privado. Si públicamente no hay ningún tipo de prurito, no hay detención ante nada, porque hay gente, coño, que cree que con cuarto se resuelve todo. Porque, repito, ahí van gente que están porque están de acuerdo con esa persona. Pero hay gente que van porque no tienen de otra. porque el gobierno se está usando, se está usando para eso de manera abusiva. Miles de millones de pesos de los contribuyentes están usando para eso de manera abusiva. Para la imagen de Danilo Medina, puede terminar siendo más traumático que el costo político de haber buscado un tercer periodo. Porque los escándalos que va a generar esa candidatura, los escándalos que arrastre esa candidatura, son peores que lo que pudo arrastrar la búsqueda de un tercer periodo. Pero antes tengo que recordarles a propósito de que la farmacia medical GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 20% de descuento junto con sus medicamentos en otros ámbitos. Está abierta del lunes a domingo y hay una farmacia medical GBC diseminada por todo el país. Por eso es la farmacia de los dominicanos en la que tú puedes contar farmacia medical GBC y también decirte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Tan solo inviertes 20 pesitos, pegas cuatro números y te puedes llevar 25 millones. Es el agarra 4 de Lotedon. ¿Por qué Marino Zapete aceptó verse en este drama en el cual nos enteramos ahora que su esposa ha sido beneficiada con una pensión especial de 190 mil pesos? Lo primero que tenemos que establecer a aquellas personas que hablan de digamos de que si ella cumplía con los requisitos de ley pues caramba no es criticable su pensión. Sin embargo para desmontar eso tenemos que prestar atención a una simple palabra dentro de ese decreto. ¿Cuál es la palabra especial? porque la palabra especial indica que se trata de una situación peculiar, singular, única. Y si es peculiar es porque se desvía de la norma y en este caso la norma es lo legal. ¿Qué significa esto? Que probablemente cuando estudiemos el tema en busca de si ella cumplía con esos requisitos nos encontremos que no. Y por eso la condición de especial. Pero además si fuésemos a hacer un ejercicio, aunque tengo entendido que su sueldo en Bellas Artes no entra en juego porque Bellas Artes es un organismo autónomo, aunque es del Estado, pero es un organismo autónomo que no se rige por los criterios. Pero si aún así fuésemos a hacer el ejercicio y sumamos su sueldo de 175 mil pesos en Indotel más el sueldo de Bellas Artes que son 45 mil pesos, estamos hablando de que ese dinero, que estamos alrededor de 215 mil pesos, usted tiene que calcularle el 33 por ciento y ese 33 por ciento hace entre unos 60 y 70 mil pesos que obviamente dista mucho de los 190 mil con los cuales finalmente se pensionó. Hice este ejercicio abuelo de pájaro para descartar el tema que él de si cumple o no con los requisitos. De todas formas, mi reflexión no va por ahí. Marino Zapete nos ha sorprendido con algo que viniendo de él es inesperado y lo es porque durante décadas, durante algunos 25 años, ese mismo Marino Zapete se ha mantenido criticando las pensiones privilegiadas que daba el PLD. Mi colega Mario Herrera en Mientras Tanto Radio hizo un ejercicio en el cual él citó distintos tweets a lo largo del tiempo que hacía Marino Zapete cuestionando eso. Por lo tanto, visto por nosotros, visto por nosotros, como que a él no le luce. Sin embargo, tenemos que explicar por qué lo hizo y por qué Marino Zapete entiende que no ha nadado contracorriente de cara a su propio discurso, de cara a lo que nos vendió. Porque ahora nadie puede decirme a mí, en caso de que pretendan hacerlo, que esto es un tema de que, caramba, no es Marino, es su esposa. La responsabilidad es individual. Y yo diría sí, pero el detalle es que Marino Zapete, cada vez que criticó las pensiones privilegiadas, se refería, entre otras cosas, al tráfico de influencia. Se refería, entre otras cosas, a la cercanía de esa persona a un ser privilegiado. Ambos señalamientos se pueden aplicar en este caso. Se puede hablar de tráfico de influencia, porque se trata de la persona íntimamente más cercana a Marino Zapete, una figura influyente y de peso en esta sociedad. Se puede hablar de posición privilegiada, porque se trata de una persona que es cercana a un individuo de nombre Marino Zapete, que tan solo evocarlo produce miedo en personas de poder. Ahora, yo decía, aparentemente él se ha desmontado a sí mismo. Pero, ¿qué ocurre en la mente de Marino Zapete para permitir esta maniobra en su esposa y seguir tranquilo? Digamos, darle la espalda a las críticas. Eso yo se lo voy a revelar justo ahora, en este segundo. Pero, ¿qué es lo que hace que Danilo Medina y ese switch que tuve? No, no. ¿Qué es lo que hace que Marino Zapete pueda aceptar sin problema que su esposa tenga esta pensión? Bueno, Marino Zapete se ha autoproclamado como el regente moral de la sociedad dominicana. Eso no es que se suponga, eso lo ha dicho él y ha afirmado que nadie puede señalarlo con un dedo. Ha dicho en varias ocasiones, a mí no, a mí no, a mí sí que no me pueden señalar. Perfecto. Es evidente que Marino Zapete tiene una apreciación moral de su persona elevada, intachable, inmaculada, inmarcesible, impoluta. Perfecto. ¿Qué es lo que pasa con ese tipo de personas? Lo siguiente. Y presten atención a esto. Bueno, si yo soy una persona que a mí moralmente no se me puede señalar, pero sin embargo yo veo que este pendejo, este pedazo de carne que es un corrupto, tiene una pensión porque es cercano al presidente, goza de la confianza del ministro de la presidencia, es amigo del presidente del senado que le caberdió eso, pero es un ser deleznable, es un ser un degenerado. Entonces, ¿por qué yo que soy una persona moralmente elevada? ¿Por qué yo que soy un tipo al cual nadie le puede señalar lo mal hecho? No puedo hacer que mi esposa tenga una pensión digna. Es decir, el mismo planteamiento moral que se hace Marino Zapete para descalificar a los demás, ¿no? Al mismo tiempo que se eleva él, es a su vez el planteamiento moral que le permite incurrir sin ningún problema ni cargo de conciencia en aquello que él critica. por el simple hecho de que la conclusión lógica de su planteamiento le lleva a descalificar al otro funcionalmente para recibir esa pensión sobre el ámbito de lo moral. Y si yo te cuestiono a ti para que recibas esa pensión porque entiendo que eres moralmente indigno, la conclusión lógica de ese planteamiento es que yo que soy moralmente elevado, soy a su vez quien tengo que recibir esa pensión. Y es ahí, señores, cómo se completa el cuadro psicológico y emocional de Marino Zapete para que hoy día entonces su esposa reciba esa pensión de 190 mil pesos. Yo no estoy criticando eso. Mi papel ahora mismo como comentarista, como analista, es adentrarme en el hecho en sí, y preguntarme, wow, pero cómo es posible que Marino Zapete ahora se destape con esto y que pueda a su vez seguir tranquilo. How is that possible? Bueno, usted se va al planteamiento de él y descubre eso. Oh, pero tú estás criticando a fulano porque tú entiendes que fulano es moralmente indigno. Y cuando tú descubres eso, Marino, ya para ti esa persona no ha de ser merecedora de esa pensión. Pero si tú al mismo tiempo te elevas moralmente, eso quiere decir que quien califica para recibir esa pensión eres tú, o en este caso tu esposa, que es un ser moralmente elevado. La sociedad no puede darle a un degenerado una pensión, pero a un ser moralmente intachable, sí. Y es ahí como se completa la cuadratura del círculo en este drama. Lo segundo es que se puede decir que Marino Zapete hizo esto por amor. Se dirá, ¿cómo así por amor? Bueno, aunque un colega mío plantea que esto se dio sin conocimiento de Marino Zapete y que tomando en cuenta lo roca izquierda que es Marino, es posible que él le pida el divorcio a a su señor esposa. Eso lo planteó José Maracayo en La Quinta Pata. Pero bueno, yo no lo veo así, evidentemente. Yo veo que él lo hizo por amor y que de hecho él se retiró de los medios por amor porque esas pensiones no se dan de un día para otro. Eso es un proceso burocrático y más aún una pensión a ese nivel. Eso no se da en un mes o dos. Súmele al menos tres meses a ese proceso. Entiéndase que él sabía ya de antemano que esa pensión venía corriendo por ahí y entre otras cosas decidió alejarse de los medios también para no tocar esa tecla o para no verse en el paredón moral cuando sucediese. Por eso digo que lo hizo por amor. Y ese sacrificio se concretizó en el momento que decidió alejarse de los medios. Ustedes pueden opinar en este tema. Si han llegado hasta el final de este comentario están más que calificados para opinar con propiedad. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la avenida independencia kilómetro nueve en buenos aires del mirador un tercer nivel con ciento dieciocho metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walking closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca y herros toldos churros como las escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz veinticuatro siete además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo cuarenta mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno repito ocho veintinueve siete cuatro uno treinta seis uno y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces y y y y y y y y ¡Gracias!